¿Ha sido hasta el momento su mejor gol? ¿No solo con Táchira, su carrera profesional? Sí, en lo personal puede estar en el podio. No sé si es el mejor, pero yo creo que puede estar en el podio. La verdad que, bueno, primero agradecer a Dios por darme la oportunidad de marcar y luego, bueno, contento porque el equipo ganó y sirvió para destrabar un partido que por ahí no podíamos hacerle daño al rival, ¿no? Así que, bueno, muy feliz y contento, más que nada por la victoria. Bueno, llama la atención la forma de la pegada, ¿no?, de ese zurdazo, pero también llama la atención de que pocas veces Ritaco ha intentado el tiro libre, ¿no? Porque si uno lleva la estadística en los que va al campeonato, pues han sido pocas las veces que ha cobrado pelota quieta. Sí, he tenido la oportunidad, creo que contra UCB, un tiro libre más o menos parecido que el arquero me la sacó y no he tenido tantas chances. Así que, bueno, ojalá que sigan habiendo oportunidades desde el mismo sitio, de otro lugar para seguir intentando, ¿no? Ritaco, felicitarlo por esa joya de gol para enmarcarlo, ¿no?, para promocionar un partido de fútbol. Y segundo, para que nos cuente un poco cómo vieron ustedes dentro de la cancha el fragor del partido, ¿no? Un partido difícil, el primer tiempo claramente dominado por Tácher, pero en el segundo ellos se vinieron y faltó, ¿no?, ese tiro para cerrarlo un poco antes, ¿verdad? Sí, bueno, contento, como lo manifesté a tu colega recién, de por haber marcado ese gol y, bueno, fue un gol bonito, que lo más importante es que sirvió para ganar. Y luego, bueno, sabíamos que el rival también estaba necesitado, que ellos tenían que también salir a jugar, pero, bueno, en el primer tiempo pudimos dominar, se abrió el partido con el primer gol y luego, bueno, en el segundo tiempo, el rival, por ahí, por la desesperación de ellos también, se planteó otro partido, donde ellos, bueno, se encimaron más, es una realidad, pero, bueno, en el final pudimos convertir el segundo gol y dejar plasmado un resultado agultado, ¿no? En la zona medular estás ahí prácticamente, como diría, capitán de la zona medular, haciéndolo muy bien. Sé que no es el capitán, pero se siente la camiseta del Deportivo Táchira como si fueras de aquí y lo veo desde afuera, lo admiro y te felicito porque sientes estos colores como si fueran tuyos, ahorita tú. Sí, bueno, donde me toca jugar, uno trata de hacer lo mejor para el equipo, ¿no? Y la verdad que, bueno, desde el primer momento que llevé a esta institución, no solo el cariño de la gente, sino la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros, hicieron que uno vaya mejorando partido tras partido y, bueno, hoy en día creo que me encuentro en un gran nivel, todavía sé que me falta mejorar mucho todavía y, bueno, esperemos seguir así y poder aportando desde donde me toque. ¿Qué sabes de este rayo, Soliano? Que si bien al parecer no es el mismo, al que Táchira le ganó 5 goles por 0, además de que juega bastante a su favor y es que van a ser de local. Bueno, lo que sabemos, lo que saben todos, que es un equipo que hace bastante partidos, que viene haciendo las cosas bien, que cambiaron bastantes jugadores y, bueno, que tiene una forma de jugar que, en su... O sea, desordenada futbolísticamente, pero para bien, ¿no? Que puede complicarnos. Así que, bueno, ya lo tenemos estudiado, pero nosotros también sabemos a lo que juega Táchira, a lo que propone y, bueno, esperemos vulnerar, ¿no?, lo que ellos planteen para poder conseguir los tres puntos y pasar a estar en el primer lugar, que es el objetivo, ¿no? Táchira este año ha encontrado muchas fórmulas de ataque y de gol. Cabezazo, jugada previa, el primer palo hacia atrás, el cabezazo hacia Ramos y ahora a partir del partido anterior ha conseguido la pelota quieta, ¿no? Y eso destraba cualquier partido. Sí, sabemos que, bueno, el fútbol mundialmente es así, ¿no? No solo se pueden hacer goles, digamos, llegando, tocando abajo del arco, ¿no? Como los partidos son muy parejos y se van a poner muy parejos a partir de ahora porque todos se juegan un montón de cosas. Entonces, bueno, sabemos que la pelota parada la trabajamos muy bien y nos sirve para destrabar cualquier partido. Así que, bueno, enhorabuena que, gracias a Dios, pude convertir y, bueno, esperemos que sigamos con esa racha de la pelota parada porque, bueno, a veces se hace difícil destrabar los partidos y eso creo que es un arma muy importante en el fútbol. Ya con la clasificación a la Libertadores prácticamente abrochada. Para mí ya lo está, pero matemáticamente un par de puntos. Además, puede ser antes de jugar el día domingo. Sigue incentivado al equipo, ¿no? Motivado por alargar el invicto y, ¿por qué no conseguir el liderato? Academia juega antes con Metropolitanos. Si se resbala, por ahí puede haber una chance importante para agarrar el primer lugar. Sí, nosotros desde que comenzó el torneo estamos enfocados en lo nuestro. Si bien, obviamente, uno mira de reojo los resultados que, bueno, nosotros vamos a jugar con los resultados ya jugados, ¿no? Sabemos que ahora lo que queremos es ir por el primer puesto. Y, bueno, si ellos se resbalan, bienvenido sea, pero primero tenemos que ganar nosotros. Así que estamos pensando en ganar el partido, en hacer las cosas bien y, bueno, terminar esta fase regular de la mejor manera para llegar de la mejor manera cuadrangular. ¿Qué le han comentado sus compañeros de jugar en Maracaibo a las 3.30 de la tarde? ¿Qué le han dicho? Bueno, duro. Que me lleve una botellita de Gatorade, que tome mucha agua de coco en la semana. Así que, bueno, estamos tomando los recaudos para eso. Pero, bueno, creo que lo dije hace unos días. Para conseguir los objetivos, salir campeón, no hay que poner excusa, hay que ganar donde sea. Le decía el profe hace rato que el equipo está jugando bien hacia adelante y no echa la pelota hacia atrás. ¿Eso ya es indicación del técnico como estrategia o es función de ustedes en el campo de siempre echar adelante, Rita Cruz? Sí, yo creo que lo que propone el profe, el juego ofensivo que tenemos, además de eso, creo que tiene los intérpretes para hacerlo. Yo creo que tenemos jugadores de mucha jerarquía, de mucha calidad, que, bueno, nos gusta ir para adelante. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil del fútbol y que Táchira tiene los jugadores para hacer eso. A veces puede salir, a veces no, pero el equipo siempre va a intentar y va a proponer buscar el arco rival. Si bien lo que está reinando en el Deportivo Táchira es el juego colectivo, en lo individual, muy bien para Gonzalo Ritaco, es uno de los jugadores más destacados siempre en cada once ideal por parte de Laurinegro. ¿Cómo se siente Ritaco? Bueno, muy bien. Yo creo que, bueno, en los últimos partidos me he sentido muy bien y antes de empezar, de terminar la primera rueda con el partido de Mineros, me terminé de afganzar, donde, bueno, pude hacer una buena actuación y el equipo ganó. Creo que después, bueno, vino una racha positiva también en simultáneo con el equipo. Y, bueno, esperemos seguir de esta manera. En lo individual, obviamente, muy contento, muy feliz, porque cuando llegué a esta institución lo que más quería era poder rendir y poder aportar para el equipo para que gane, ¿no? Pero, bueno, obviamente que si uno hace las cosas bien y todos las podemos hacer de la mejor manera, es mejor en lo colectivo. Así que, bueno, contento porque el colectivo también está bien, porque de nada sirve que uno personalmente haga las cosas bien y por ahí el equipo no funciona. Así que, bueno, la verdad que estamos en simultáneo y, bueno, esperemos seguir así hasta el final del torneo. En su opinión, Rita, ¿habrá alguna clave del Profesor Aragón hacia el equipo, hacia ustedes? En su opinión. No, alguna clave no. Yo creo que la clave es seguir trabajando con humildad, tener los pies sobre la tierra, porque todavía no hemos conseguido prácticamente nada. Y, bueno, seguir de la misma forma con la que venimos, trabajando, esforzándonos, y que, bueno, que no solo los 11 que entran, sino que somos un grupo de 30, más el staff, más todos los que están detrás, ¿no?, empujándonos y que quiere que nos vaya bien, ¿no? Así que, bueno, esperemos poder darle una alegría a la gente que tanto necesita. ¿En el grupo, en la interna, el Camarino ya se sienten clasificados o falta algo más? No, o sea, sabemos que estamos haciendo las cosas bien y que hay equipos que todavía, digamos, tienen un partido de más, que tienen que quedar libres y, bueno, eso nos va a beneficiar, ¿no? Pero, bueno, todavía no hemos festejado nada ni hemos, digamos, no nos sentimos, digamos, ya clasificados. Sabemos que ahora el otro objetivo es ganar para quedar en el primer lugar. Lo que queremos como grupo es quedar en el primer lugar para poder después, ¿no?, definir en casa. En la historia de Táchira han habido grandes hombres como Javier Villafraz, ese gol que marcaste el día sábado. Me hizo recordar a Javier Villafraz en sus mejores momentos. ¿Crees tú que con el esfuerzo que tú tengas dejas huellas y borrables aquí en el Deportivo Táchira? Bueno, sé que varios jugadores argentinos y no argentinos han vestido esta camiseta y la número 10 que tiene por ahí una condición especial, ¿no? Así que, bueno, esperemos seguir de la mejor manera. La verdad, lo primero que pienso es en poder salir campeón con el equipo y, bueno, después trascender es a lo que aún no vino, ¿no? Así que, bueno, esperemos seguir de la mejor manera y, bueno, me encantaría quedar en la historia del club. Gracias.